Bravo, permíteme aplaudir por tu forma de herir mis sentimientos Bravo, te vuelvo a repetir por tus falsos e infames juramentos Todo aquello que te di en nuestra intimidad tan bello Y me iba a decir que lo habrías de volcar en sufrimiento Te odio tanto que yo mismo me espanto de mi forma de odiar Y deseo que después de que mueras no haya para ti un lugar Y el infierno es un cielo comparado con tu alma Y que Dios me perdone por desear que mi puerta tengas calma Te odio tanto Que yo mismo me espanto de mi forma de odiar Y deseo que después de que mueras no haya para ti un lugar Y el infierno es un cielo comparado con tu alma Y que Dios me perdone por desear que mi muerta, mi muerta tengas calma Bravo, permíteme aplaudir por tu forma de río y sentimiento